Muchos de vosotros habéis sido parte de la Operación Balmis, habéis estado en primera línea de apoyo a nuestro país en tiempos muy difíciles. Después de haber ayudado a vuestros compatriotas en las calles, en los hospitales, en las residencias de mayores de todos los rincones del país, en las labores ahora mismo de rastreo, estáis también desplegados en el exterior para ayudar a otros muchos que os necesitan para avanzar hacia un futuro mejor, más seguro y más próspero. Os hago llegar nuestro afecto, nuestro reconocimiento y, más aún, nuestra más firme expresión de gratitud. Vuestro empeño en las misiones internacionales nunca nos va a ser ajeno. Vuestra entrega por la paz, por la seguridad de todos, es muestra tangible de abnegación, de sentido del deber y afán de servicio, pero también de una constatada profesionalidad y saber hacer. Todas estas cualidades a las que se une también vuestra cercanía representan las mejores virtudes de unas fuerzas armadas del siglo XXI, modernas, capaces, que realizan una labor leal, callada, al servicio de nuestra democracia. Gracias. Gracias.